En este momento fresco tengo langostinos y merluza de espinada de ayer, que está bien fresquita. ¿Y los costos? De la merluza 120 el kilo y el del langostino 150 pelado y 100 el kilo de descabezado. Viene a preguntar, compra, se lleva a muchas variedades, también consultan dónde se pueden ir a pescar, qué otros pescados hay, preguntan mucho. ¿Ha venido mucho turismo? Sí, de muchos lados he visto, me han contado que vinieron de Mendoza, de Tierra del Fuego, de todos lados. Bueno, y por ejemplo, para hacer una cazuela, ¿qué nos recomendás? Yo tengo una cazuela de mariscos, pero en este momento no tengo nada. Tengo un mix de mariscos que tiene almejas, mejillones y vieiras. Y si no, es cazuela de mariscos que tiene pulpo, calamar, mejillones, vieiras, almejas, gallo. Y todo un poquito variado para la cazuelita. Mucho no está saliendo, porque no tengo idea, pero sale mucho lenguado, salmones, qué más, róbalos, hay un poco de róbalos, mero, estoy leyendo mi cartelito, más o menos lo que tengo. Magrú, que también sirve para carnada. ¿Y qué más? Gallo, gallo sale mucho. ¿Gallo sí? Sí, gallo sí. Bueno, ¿y el gallo se usa mucho para cocinar? ¿La gente lo busca mucho? Sí, más que nada para hacer bastoncitos o para hacer mucho, hacen tartas o empanadas, sí. Y también se llevan barluza para hacer empanadas.